Damas y caballeros, señoras y señores, prepárense para disfrutar de lo mejor de la música. La historia de los éxitos ha sido escrita con el ritmo y el sentimiento de las canciones. Canciones que han dejado una huella imbordable en la mente y el corazón del público. La espera ha terminado. Ha terminado. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Bienvenidos! Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu destilla? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te va. ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que con el amor nos improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu destilla? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien ¿Quién realidad quieres volver a estar conmigo? No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que con el amor nos improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Y en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío